Arquitecto Arquitecto Este guijote moderno Que la gloria conquistó Puso de escudo un cuaderno Fue su espada la razón Puso de escudo un cuaderno Fue su espada la razón Viva 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 don Fernando Porque don Fernando si lo cumple Viva 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 don Fernando Viva don Fernando que la hunde De mi pueblo colombiano Yo le traigo esta canción Todo buen americano Le rinde su admiración Hoy el mundo está pendiente Y al Perú mirando está A quien salió presidente Por votación popular A quien salió presidente Por votación popular Viva 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 don Fernando Porque don Fernando si lo cumple Viva 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 don Fernando Viva don Fernando de la hunde Viva 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 don Fernando Porque don Fernando si lo cumple Viva 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 don Fernando Viva don Fernando de la hunde Viva 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 don Fernando Porque don Fernando si lo cumple